Uno de los hechos registrados el fin de semana fue el ataque con pistola traumática que le ocasionó lesiones a un hombre en su brazo derecho. La situación se registró en San Agustín, donde según lo apreciado en cámara de seguridad, en la parte superior de la pantalla se ve a un grupo de personas, entre estas a una de buzo azul, quien junto con otros hombres ingresa a un local. Atrás vienen otras personas, entre las que se halla una de camiseta blanca y quien desenfunta el arma similar a las de fuego y dispara contra la humanidad de Jorge Mansur Numa, quien recibe el impacto del proyectil de goma que logra perforar su extremidad. En este momento, gracias a la oportunidad de denunciar a la ciudadanía, se pudo atender el caso. Ya en este momento se tiene a la persona que agredió, ya se tiene individualizada para que la persona formule el denuncio y de esta manera más adelante pedir la orden de captura a que haya lugar. El agresor, apoyado de un grupo de compinches, aborda una moto como parrillero y aún generando pánico, con la pistola a la vista de todos, huye del lugar. Gracias. 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 Gracias.